Paraguay, vamos a empezar el baile por favor, está Ethel, está Francisco, listos para comenzar Baila contigo, Umbia Baila contigo, Umbia Así bien tú, ya tenés ganado el champú Te cuento como es la canción Yo siempre llamando la atención Te hace la gata mi champú, ya Solo porque te quiere tomar mi champú Pero baila bien tú, baila bien tú, baila bien tú Baila bien tú, baila bien tú, baila bien tú Pero baila bien tú, baila bien tú, baila bien tú Baila bien tú, baila bien tú, baila bien tú Siempre conmigo eres para ti Ya con la que te lloro malham four las barras que quiero ver Con un champú que comienzas de tarjeta tú Pero baila bien tú, baila bien tú, baila bien tú Baila bien tú, baila bien tú, baila bien tú Pero baila bien tú, baila bien tú, baila bien tú ¡Suscríbete al canal!